Han clausurado el primer restaurante a víspera del Día de la Madre. Tenga mucho cuidado a dónde lleva su mamita a comer. Pollería, cevichería, restaurante criollo, donde sea. Porque podría pasarle factura con cualquier enfermedad en ese momento. Y nadie lo quiere. Eso es un jalón de oreja para la dueña de la pollería. Por más que se moleste, esta clausura temporal les va a enseñar a que tienen que actuar correctamente en todo el punto de salubridad para proteger a sus clientes, señores. Pero a ver, nosotros, nosotros, ¿me pueden dejar hablar, por favor? A ver, nosotros, señores, nosotros hemos estado desde hace días preparando lo que es los regalos para ustedes, mamitas queridas. Y ahora, ya empezando nuestro programa hace 20 minutos, quería contarles que el día de hoy, en lo que resta del programa, estaremos regalando y sorteando una cocina. Vale para que usted vaya a comer con su mamita la choza náutica. Vale para que vaya a ponerla bonita a su mamá a motivos spa. Y además, además, señores, también se suma sorteos de una cocina, sorteo de una cocina y muchos más regalos que tenemos esta tarde. Así que usted tiene que mandar a nuestro WhatsApp, que ve en pantalla ahí todo el rato del programa, su hashtag de Dilo y su nombre y apellido para sortear durante todo el programa los regalos que tenemos el día de hoy. ¿Quién es su cocina? Escríbanos al WhatsApp de Dilo Fuerte. Además, tenemos también entradas para Alberto Plaza, el concierto de Alberto Plaza, señores. Así que no se lo puede perder porque Dilo Fuerte le regala a la mamita en su día. Entradas para Alberto Plaza, una cocina. Vale para que niegue a comer a la choza náutica, a su mamita.